Iván, si puedes iniciar, gracias. Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo entonces a este segundo seminario virtual sobre gestión de trabajo, salud y seguridad de los trabajadores de salud. Este segundo seminario, continuación del realizado ya hace un mes, está siendo organizado por un grupo de instituciones a la cual me toca representar a la primera de ellas, que es la Sociedad Científica de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo. Mi nombre es Héctor Nieto, yo soy médico especialista en medicina del trabajo, presidente de esa sociedad. En este grupo también participa la Universidad Nacional de Córdoba, en la persona del profesor Gabriel Acevedo, en la Universidad y Salud, en la persona de su señor rector, el doctor Rubén Torres, y nos está acompañando también un experto consultor en la gestión de salud y recursos humanos en salud, que es el doctor Carlos Rosales, amigo y colaborador estrecho de la Organización Panamericana de la Salud. Va a ayudarnos en la coordinación de este seminario la doctora Inmaculada Mateo, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y de manera de ir tratando de comenzar, en primer lugar, agradecer profundamente el apoyo y la participación de la Organización Panamericana de la Salud, quien está activamente participando, integrando estos seminarios y facilitando la convocatoria, las plataformas, la comunicación y las habilitaciones, y le está dando, por cierto, un marco institucional a toda esta actividad que realmente nos enorgullece y nos pone en un desafío realmente muy interesante. Este segundo seminario sobre la gestión del trabajo, la salud y la seguridad de los trabajadores de la salud tiene por objeto contribuir a distribuir información, conocer las realidades de los diferentes países, las diferentes situaciones por las que se ha atravesado la situación respecto de la pandemia de COVID-19. Pero la verdad es que cuando tomamos el problema del COVID-19 y la situación de la salud de los trabajadores de la salud, también hemos pensado y hemos visto la intensa problemática del sector salud y de los trabajadores de la salud respecto de la calidad y la gestión de los servicios, que particularmente se vio en crisis y puesta en tensión a partir de la aparición de la pandemia de COVID-19. Este seminario pretende entonces, además de conocer las experiencias de países, como en este caso nos van a acompañar expertos de Francia, Italia y Uruguay. Y por supuesto también la doctora Marichó va a darnos una mirada regional acerca de la dimensión de la pandemia. Decía, además de conocer y reflexionar sobre estas experiencias, la intención es que podamos visibilizar el impacto que sobre la salud de los trabajadores, sobre la gestión de los servicios y sobre la accesibilidad de la población a los servicios de salud tiene la gestión del trabajo y la salud de los trabajadores del sector salud. Actualmente no pretendo gastar demasiado más tiempo con estas introducciones. Voy a pasarle ahora la palabra a la doctora Inmaculada Mateo de la Escuela Andalucía de Salud Pública para que ella entonces comience con las presentaciones de los primeros oradores. Muchas gracias, buenos días. Quiero avisarles que vamos a estar leyendo las preguntas que estén surgiendo vía chat y esperamos, si podemos cumplir con los tiempos, dar respuesta a esas preguntas al finalizar las presentaciones. Muchas gracias a todos los presentes. Por día, el saludo desde Buenos Aires. Paso el micrófono y en Mar. Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Un placer saludarle a todas las personas que están en directo en este seminario. Para mí es un honor participar en esta iniciativa y en particular es un honor colaborar con el doctor Héctor Nieto. Ha sido un honor colaborar con él en la organización de este segundo seminario. Muy agradecida también a la Sociedad Científica de Medicina de Salud, Seguridad y Trabajo de la CABA, de Argentina, a la Organización Panamericana de la Salud, al doctor Carlos Rosales y también al resto del grupo coordinador de esta iniciativa. Me parece que es una iniciativa clave para ayudarnos a compartir visiones, logros, desafíos, oportunidades y también experiencias sobre la gestión del trabajo, salud y seguridad de los y los trabajadores de la salud. Y en un marco tan excepcional como el que está ocurriendo en esta pandemia, en el caso de la pandemia del COVID. Desde que participé en el primer seminario, el 28 de mayo, que también celebramos, han pasado ya prácticamente un mes y son casi nueve millones los casos confirmados de COVID en el mundo y casi un tercio de ellos se han producido en Europa. Y además las muertes directas atribuibles a la COVID están en torno a casi el medio millón de personas. El 40% de estas muertes son producidas en países europeos. Pero además de estas muertes directas también hay que sumar otras muertes, que son lo que venimos llamando el exceso de mortalidad y que están mostrando distintos informes que indican que en los meses entre marzo y abril de 2020 se han producido 140.000 fallecimientos más que en estos mismos dos meses, en el año 2019, en las cifras que contamos, que son de 21 países europeos. Habría que analizar, tendremos que analizar qué es lo que ayuda a explicar este exceso de mortalidad, pero probablemente esté relacionado con el tema que nos ocupa, que tiene que ver con las medidas de contención en el uso de los sistemas sanitarios, que se pusieron en marcha para intentar dedicar la actividad de estos sistemas, de los servicios sanitarios, para que se concentraran en dar respuesta a los casos de COVID prácticamente. Parece que, según las últimas cifras disponibles, Europa ya ha superado las fases más críticas de esta onda de la pandemia en cuanto a la aparición de nuevos casos, y estamos iniciando un proceso gradual de desescalada. Pero veremos que el foco principal de la pandemia ahora se está situando en América, donde los contagios siguen creciendo de forma sostenida. En este tiempo ha habido algunas iniciativas para intentar coordinar algunas respuestas en el continente europeo. Algunas de estas iniciativas están relacionadas directamente con la respuesta a los servicios sanitarios, como la creación de un fondo de reserva de emergencia para disponer de material médico compartido entre los países miembros, o el apoyo a iniciativas de investigación con la generación de una plataforma para compartir de manera inmediata la evidencia disponible sobre investigación en COVID, o la financiación de proyectos de investigación que han sido frecuentes y bastante ágiles en este periodo. También habría que destacar que el 11 de junio, como un hito importante, el Parlamento y la Comisión Europea han acordado clasificar el virus SARS-CoV-2, que causa la COVID, dentro del grupo de riesgo 3 de la Directiva de Agentes Biológicos de la Unión Europea. Y esto es importante, la medida que puede ofrecer garantías adicionales para la seguridad y la salud de los y las trabajadoras sanitarias. En otros países, además, se ha declarado la COVID como una enfermedad profesional. De acuerdo en que esta pandemia ha supuesto unos retos importantes para los sistemas sanitarios, que ya estaban tensionados previamente en muchos países, en España desde luego ha sido así, estaban muy tensionados, pero también puede ser una oportunidad para identificar y poner luz en las debilidades de nuestro sistema, para que nos ayude a identificar dónde están las grietas más importantes de nuestro sistema. Es también una oportunidad para poner en evidencia la importancia de los sistemas sanitarios públicos y para alentar el refuerzo de los recursos de salud laboral, de forma que asuman el liderazgo que le corresponde y que hasta el momento yo creo que ha sido bastante carente. También puede ser una oportunidad para identificar medidas que favorezcan una mejor gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo. Medidas que vayan más allá de la disponibilidad de los equipos de protección individual, porque ya hemos visto y hemos aprendido de esta pandemia que la COVID no es generadora solamente de riesgo de tipo biológico, sino que también tiene un importante impacto en la salud mental. Y de esto también nos van a hablar las personas que participan en este seminario, los conferenciantes y las conferenciantes de este seminario. Es muy importante identificar factores de la gestión y de la organización laboral que se asocian a los peores resultados, tanto en la exposición a los contagios como en la exposición a los peores resultados en salud mental. La variabilidad en los resultados que hay por países, por regiones, incluso por centros de trabajo, incluso por perfiles profesionales en contextos similares, nos ayudan a pensar de que las prácticas en gestión, las maneras diferentes de hacer las cosas, nos pueden ayudar a encontrar soluciones y a explicar esos resultados distintos. Bien, es importante, como digo, identificar buenas prácticas de lo que funciona y también es importante que estas buenas prácticas las pensemos de manera que puedan ser aplicables y viables en contextos diferentes. De ahí la importancia y la oportunidad que implica un seminario de este tipo donde podamos poner en común lo que está ocurriendo en estos contextos diferentes. Sin robar más tiempo, voy a pasar a presentar a la primera persona, el primer conferenciante. Es para mí un honor presentar al profesor doctor Simón de Sío. Él es doctor en medicina y especialista en medicina del trabajo, profesor de medicina del trabajo, de la unidad de investigación de medicina del trabajo de Sapiencia, en la Universidad de Roma. Un placer, doctor Simón. Muchas gracias. Profesor de Sío, disculpe usted, pero antes de comenzar, quería pedirme el favor de que tratemos de cumplir con los tiempos para ser prudentes con el uso de la plataforma y el tiempo de los oyentes. Muchas gracias. Perfecto. Espero que me pueda escuchar bien. Y realmente muchas gracias a la Organización Panamericana de la Salud, a la Sociedad Científica de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo de la Caba, a la Universidad de Salud de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de Córdoba, y a la Escuela Andaluza de Salud Pública por invitarme a esta importante reunión web sobre un tema que se caracteriza por aspectos profesionales y emocionales. Es un honor para mí poder representar a mi universidad, a la Sociedad de Roma, a todos los trabajadores de salud italianos, y en mi país, la Italia. Un saludo a todos los oradores, participantes de América Latina, Europa, Estados Unidos, y en particular a los colegas argentinos. Hablar de esta temática así actual en todo el mundo da una profunda emoción a quienes, como yo y como usted, han vivido y están experimentando momentos dramáticos vinculados a la soledad de quienes lujan todos los días para derrotar a COVID-19. Como todos saben, Italia fue el primer país con el mejor número de infecciones y muertes después de la China ya en marzo. La epidemia se ha extendido tan rápidamente y hemos tenido muchas dificultades para manejar a los enfermos, para manejar la fuerza laboral de salud y la población también. En marzo tuvimos casi 4,000 pacientes en unidad intensiva, concentrada de todos en el norte de Italia. Los primeros casos en Italia fueron el 30 de enero, una pareja china. Después, el 18 de febrero, el primer caso de transmisión secundaria en Codoño, en Lombardía. El gobierno, el 30 de enero, bloqueó de vuelos hacia y desde China. Y el 31 de enero, la declaración de estado de emergencia. El 5 de febrero, establecimiento de un comité técnico científico para atender emergencia. El 23 de febrero, una inicial prohibición de acceso y remoción solo en municipios donde hubo grotes y suspensión de manifestaciones y eventos. El 22 de marzo, el primero, lockdown, el lockdown, fase primera. El 4 de mayo, fase dos. Y ahora estamos desde el 15 de junio en la fase tercera, por suerte. Acá se puede mirar cómo es la tendencia epidémica en Italia. Desde más o menos los primeros días de marzo, se puede mirar cómo los casos de contagiados fue muy, muy, muy rápido. Y cómo ahora es más o menos firmo. Y tenemos 239.410.000 casos a jornado al 24 de junio. Acá, la diferente tipología de pacientes. En negro, los muertos. En rojo, los enfermos en terapia intensiva. En arancos, los enfermos con síntomas. En amarillo, en asleamiento domiciliar, es en verde con, no, sin síntomas. Esto se puede mirar cómo la tendencia de los rojos, de los enfermos en urinidad intensiva, desde abril está casi terminado. Hoy tenemos en aislamiento en casa 16.938 casos, hospitalizados con síntomas 1.610 casos, cuidados intensivos 107. total fallecido a ayer, 34.644. Esto es muy interesante porque se puede mirar cómo está el andamiento de los nuevos casos positivos. Y el máximo lo tenemos el 20 de marzo con 6.557 casos por día. y ahora estamos más o menos abajo de 200 casos por día. Esta es la distribución regional. Como se puede mirar, Lombardía, Piemonte, Emilia-Romaña y Véneto son las cuatro más regiones infectadas, la Lombardía más de todo. Y vamos a mirar cómo fue la epidemia, el contagio por los trabajadores trabajadores de salud. Hoy tenemos 29.282 trabajadores de salud contagiados. Es un número más alto. Se puede mirar cómo la tendencia de contagio fue siempre creciendo fin a fin de abril, más o menos, y ahora un poquito la curva se está retilinizando. En Italia el contagio de COVID en el trabajo es un accidente, es oficialmente un informe de accidente. Y al 15 de junio tenemos 49.000 casos de infección por COVID y 20.000 de estos son de trabajadores de salud. Así que 20.000 trabajadores de salud hicieron los informes de accidente. ¿Qué estamos haciendo ahora en el hospital? Como gestión del trabajo, de la seguridad y salud de los trabajadores de salud. Medidas organizacionales, así como gestión del espacio del trabajo, gestión de ruta, identificación de un área llamada limpia, identificación de un área llamada sucia. La ruta, dos rutas diferentes al interno del hospital, para el personal y los pacientes sin COVID y para el personal que trabaja con pacientes con COVID. Un área llamada limpia. La área llamada limpia es un área donde estás paciente con síntomas referibles a otra patología, así, sin COVID y con otras patologías. La área sucia, llamada sucia, es el área donde se maneja con enfermos afectados de COVID-19. Una otra cosa que se está haciendo la organización y horario laboral. La primera cosa, la identificación del personal responsable de la atención de pacientes de COVID-19. No se puede trabajar el mismo día con pacientes con COVID y con pacientes sin COVID. Los trabajadores son diferentes, son separados. turnos, una remodelación de las horas de trabajo del personal que accede a la área de hospitalización de COVID. lo optimal sería dos, tres horas por turno dentro del área de hospitalización. Consideraron que también los nuestros trabajadores de salud hicieron 14 horas consecutivas los primeros meses con la epidemia de COVID. Fue realmente tremendo. después tenemos de utilizar medidas de prevención y protección, así como lo uso de equipo de protección personal, ropa revelante líquidos, guantes dobles, respirador con filtro facial clase 2, protección para los ojos. Claro que esto es por el personal que está en un área sucia. antes de eso una información y entrenamiento específico para la utilización para la capacitación del personal cómo vestirse y cómo desvestirse con equipo de protección personal, así como el utilizado de ropa repollente a líquidos, guantes dobles, respirador con filtro facial clase 2 y protección para los ojos. Ahora, todo esto fue posible acá en nuestro país gracias a la interacción de muchas diferentes figuras, virólogos, epidemiólogos y médicos del trabajo. Así, la importancia de la medicina del trabajo en la organización y, claro, por la protección de los trabajadores, por decidir junto con un grupo de trabajo en el hospital cómo se puede hacer en el mejor del modo la gestión de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Después de esto, ahora, ¿qué hace el médico del trabajo? Primera cosa, la vigilancia sanitaria y la protección de los trabajadores frágiles. ¿Quién son los trabajadores frágiles? Son trabajadores afectados por algún tipo de enfermedades degenerativas crónicas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, dismetabólicas, que son más sensibles al COVID-19. Nosotros sabemos todos que el COVID-19 es particularmente peligroso, sobre todo peligroso, por algún tipo de persona con otra patología. Así, la identificación antes de trabajar de las personas frágiles, los trabajadores frágiles, muy importante, y la gestión de esto personal al interno del lugar del trabajo. Otra cosa, un protocolo de vigilancia para los operadores expuestos y pruebas serológicas y isopos nasofaríngeos. Estos son dos métodos de diagnóstico que todos conocimos que son más importantes de hacer periodicamente, cada semana, cada 15 días para isolar pronto si tenemos un caso positivo. Y después el médico del trabajo se ocupa de hacer la verificación de la idoneidad profesional de los trabajadores que han tenido la infección con COVID antes de llegar de nuevo en el trabajo para para ver si es o no idoneo profesionalmente. Y acá también en Italia tenemos ahora una app que se llama Immuni que es muy importante yo pienso que es muy importante que te pone en contacto con toda la persona que tiene esta app y si yo llego positivo al COVID la persona que estoy en contacto conmigo son advertidos esta es una cosa muy importante que estamos haciendo estamos publicizando en todos los lugares de trabajo ahora nosotros pensamos que es todo que se puede hacer con mi grupo de estudio hicimos un reciente estudio que está en publicación ahora que ha demostrado que 700 médicos en toda Italia tiene el 98% de disculpe de 700 médicos en toda Italia el 98% tiene un distrés psicológico y un bienestar deficiente otro estudios no abajo de epidemiología de COVID ha demostrado que el distrés psicológico es del 50% y no en otra situación así que es un dato muy 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 alarmante la salud mental de los médicos de los trabajadores de los enfermeros así que creemos esencial incluir contadores de escucha en la estructura para el asesoramiento psicológico evaluar el riesgo de estrés laboral y implementar las herramientas de difusión sobre medidas de prevención y protección ¿esto por qué? porque la consciencia de estar protegido disminuye el estrés laboral quiero terminar mi discurso con un pensamiento de cercanía con todos los trabajadores italianos y mundiales que están en primera línea lujando día tras día incluso dispuestos a sacrificar sus vidas hasta la fecha 169 médicos y 40 enfermeras han muerto en Italia y para ellos una oración especial todos nos han llamado acá en Italia piensen en todo el mundo héroes de este momento yo no pienso que no somos héroes siempre hemos sido y siempre seremos trabajador de la salud al servicio de la salud de la persona listo para llegar nuestra vida por las de lo demás y muchas gracias muchísimas gracias profesor de CIO querido Simone realmente un placer de oírte como siempre y gracias por tu final emotivo en memoria de los trabajadores como siempre quiero ahora presentarles y pedirle por favor a la doctora Sigolena Salie Garet que nos acompaña para comentar y compartir con nosotros la experiencia francesa en materia de salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores de la salud brevemente quiero comentar que la doctora Sigolena Salie Garet es presidente de la comisión de salud de los médicos del colegio francés de anestesiólogos y de animadores y además es la coordinadora del observatorio de salud de los sufrimientos de los médicos de los médicos en Francia estimada Sigolena te pido por favor seamos cuidadosos con los tiempos y te dejo el micrófono y la audiencia a tu disposición gracias por acompañarnos hola hola everyone do you hear me ok ok hello everyone i'm anesthetist and enthusiast at com france france i'm very happy to be here with you to share the experience of france so i'm going to tell you about france expires in managing the covid crisis with regard to health professionals in particular anesthesia and intensive care next can we have the next slide sigolena tu peux changer les diapos la colonne 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 je ne vois pas là je ne vois pas la colonne la colonne la colonne la colonne ah, yeah ok thank you so ah so here are the main figures for the epidemic in france As of June 22nd, here you have in blue the number of confirmed cases in proper the right of positivity of the tests. You have 84 clusters under investigation today, right now. In pink you have the number of deaths, so 30,000 deaths. And the next number of hospitalized patients today, 700 in intensive care units. And still we have two regions in crisis, Guyana and Mayotte. On this slide, you can see the evolution of the number of patients in intensive care since March 18. More precisely, the occupancy rate beyond 100% of places in intensive care. To increase the number of places, we created ephemeral intensive care units using the recovery rooms of the operating theater and mobilize the staff of the operating theater. So now, I will tell you about the safety and physical health of professionals. So the organization of work has been modified in order to be able to cope with the health crisis. So professionals have remained mobilized, but with that when possible, a turnover in order to ensure succession is the event of work stoppage. At the height of the crisis and in the most affected regions, this turnover was not possible. Emergency, intensive care and support staff like pharmacy and biology as well as occupational medicine has been remained mobilized. Other professionals have stayed at home, such as pregnant women who have stayed in standby. The goal was to decrease the risk of contamination of caregivers in the hospital. Scheduled hospitalization were considered when they were not part of the emergency department. To protect patients and teleconsultation was widely deployed. As I said, the anesthesiologists were mobilized in intensive care because the programs operating theater were closed. In France, anesthesiologists have a dual training anesthesia and intensive care, which has a lot of flexibility and the increase in intensive care beds. In France, nurse anesthetists have been brought in to support intensive care teams. Many nurse anesthetists have experienced intensive care. The surgeon, who's a ...unit for prime positions of intensive care patients. ...a mobile intubation team has also been created for the same reasons. Surgeons have also been in tracking COVID plus patients remotely using a national hub. Finally, the crisis had led to the emergence of a partnership between public and private hospitals for the care of patients and increasing the number of places in intensive care. In order to prepare for the crisis, training and video tutorials were developed and disseminated by the French Anesthesia Society in order to perform the right actions in situations at risk of transmission of the virus. The objectives were to adequately protect healthcare professionals by training them in hand washing, donning and doffing, putting the mask, intubation and extubation with protective equipment in a COVID-positive patient. These videos were the subject of more than 63,000 views and were the subject of specific training in simulation centers in France. The management of professionals in contact of suspected of COVID COVID changed during the crisis with regard to the knowledge acquired over time. In case of asymptomatic contact at the height of the crisis, it was not possible to carry out a systematic eviction to preserve the continuity of care. Professionals had to hire the administration and occupational health and wear a mask for 14 days. They had to watch for symptom and its temperature twice a day. In case of symptom, a test was carried out. The tests were for a time reserved only for intensive care patients due to the shortage. In case of negative tests, the professional had to wear a mask and stay at work. In the event of a positive test, he had to stay at home according to his risk factors and the need for continuity of care. The measures taken were intended to limit contamination of exposed caregivers. Unfortunately, this was not enough since an estimate showed that contamination was multiplied by six among health professionals. To clarify this figure, a large survey is currently taking place for 12 months, the objective of which is to identify the number of professionals infected and the risk factors for contamination. The intermediate results reports more than 30,000 cases of contamination identified, mainly among nurses and nurses assistants in close contact with patients. Figures for doctors have not been released. The coronavirus was responsible for 16 days, including five doctors. The unions are asking that the government recognized COVID as an occupational disease. Here on the slide, the proportion of professionals infected by regions, the main regions affected by COVID, where Eastern France and Paris are correlated with a higher rate of contamination for caregivers. So now I'm going to talk about the impact of the COVID crisis on the mental health of health care professionals. The highest health authority, which is a government agency, has drawn up a guide to prevent, identify, and orient as professionals in the event of suffering. This guide details the possible situation of suffering, the causes, and the results available in France. Several hotlines are available, which I have no detail here. But the government has set up a specific hotline for health professionals. The association SPS for care for health professionals has communicated its figures. More than 3,000 calls in two months, a third at night or on Sunday, many nurses or nursing assistants. The complaints were anxiety, chance in work organization, and exhaustion. The APH Interunion Workplace Suffering Observatory is an online observatory, while doctors at public hospitals can report their suffering. Specific crisis related items were added to the reporting questionnaires. Among other declarations over the two months of the crisis, 60% concerned COVID. Specialities that have declared the most are anesthesia, palliative care, and surgery. The causes of suffering were disruption of work organization, emotional overload, insufficiencies of material means to exercise, and insufficient personal protective equipment. Consequences are sleeping troubles, mental disorder, or post-traumatic stress disorder, anxiety, and depressive disorder. The main words found in the declarations were workloads, lack of means of care, balance between private and professional life, fatigue, exhaustion, fear of dying, emotional overload, lack of means of protection, sense of worthlessness, shame of the approach at night, but the population towards the caregivers, anxiety about transmitting the virus to the family. In conclusion, the health crisis occurred over a suicide crisis in the public hospital last year and this year. Some physicians held because they found meaning in their work in a major health crisis, despite the lack of resources, a lot of resources, but a lot report exhaustion. We have to be prepared for the post-crisis, a lot of care to do with exhausted staff, and we have to draw lessons from the crisis. Collective intelligence was able to cope and respond to emergencies. A return to vertical management could be cause of suffering. We expect a strong commitment from the government on working conditions at the hospital. It's the Ségur de la Santé just right now. And we need recognition at work. Thank you. Thank you very much, Segonen. Merci beaucoup. Excellent presentation, very clear. Vamos a tener una ligera modificación de agenda. Entonces, el doctor Tomasina de Uruguay está intentando comunicarse con algunos problemas de logística para ello, pero entonces vamos a adelantar la presentación de la doctora Marichó. La doctora Marichó es doctora en medicina con especialización en hemoviología, máster en salud pública, en economía de la salud y en administración y dirección de empresas. Es actualmente asesora regional de recursos humanos para la salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud en la sede de Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Mali, el micrófono es tuyo. Te pido lo mismo para el resto de los colegas, seamos cuidadosos con el tiempo, así tenemos la posibilidad de compartir luego algunas preguntas. Y la audiencia y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lerita. Le diría, por favor, a Juan, si me puede colocar la presentación, dado que tuvimos que alterar el orden de las presentaciones. Iván, por favor. Iván, ¿me podrías, por favor, colocar mi presentación? Sí. Hola, sí, Iván. Bueno, antes que nada, pues agradecer la posibilidad de presentar un poco qué es lo que está pasando a nivel regional y tratar en este corto tiempo de Iván, perdón, de hacer una síntesis de los trabajos que se están realizando a nivel de los países de la región. Vamos a esperar que me coloque la presentación. Bueno, vamos a darle unos segundos. Probablemente Iván esté tratando de asistir al doctor Tomasina en este momento y a lo mejor no está poniendo con las dos a ningún tiempo, así que tengamos un poquitito de paciencia. Sí. Sí. Si les parece, yo invitaría, mientras tanto sube la presentación de la doctora Cho, invitaría al doctor Rosales, al doctor Torres o al doctor Acevedo, si es que quisieran hacer algún comentario respecto de lo que hasta aquí hemos visto, ¿verdad? Bueno, en realidad ya tenemos la presentación de la doctora Cho, así que dejamos esos comentarios para el final. Mali, en la audiencia a tu disposición. Gracias. Ya, muchísimas gracias. A ver si puedo. Cuando uno entra en la página de la OPS de COVID, generalmente lo que va a aparecer en la pantalla es esta imagen con todas las informaciones de lo que está pasando a nivel de la región de las Américas, con cifras que están cambiando cada 24 horas, por lo tanto son cifras que es difícil decir que efectivamente es la cifra final. Pero lo que sí podemos decir que para el 24 de junio, que fue el día de ayer, ya los colegas que me precedieron presentaron el caso a nivel global. Lo que sí podemos decir es que a nivel de la región de las Américas tenemos más de 4.509.000 casos y más de 226.000 fallecidos. Y el otro tema que es interesante es de que cada 24 horas en los últimos días se ha visto un incremento de casi el 2% de casos confirmados y aproximadamente el 1% de casos fallecidos que se van incrementando cada 24 horas. De este número, el 51% lo tiene Estados Unidos y el 53% de los fallecidos. Y el Brasil, como segundo caso, tiene el 25% del total de casos y el 23% de los fallecidos. En conclusión, estos dos países llevan más del 76% de todos los casos de la región. Si bien esta gráfica ya tiene más de 15 días, lo que sí podemos decir es que la tendencia de la curva en una presentación que justamente se hizo ayer se vio de que efectivamente sigue creciendo en la región de las Américas. Con relación a la información de casos en trabajadores de la salud, tuvimos un poco más de dificultad de disponer de esta información. Y creemos de que son varios los factores por el cual esta información fue más difícil conseguir. Primero, porque a nivel de vigilancia epidemiológica, las informaciones sobre los casos no estaban desagregados entre los casos en general y casos de los trabajadores de la salud. Y por el otro lado, hay un componente de sensibilidad de esta información, fundamentalmente porque de alguna manera el revelar un incremento en el caso de los trabajadores de la salud podría de alguna manera revelar ciertas debilidades en los países, como por ejemplo la disponibilidad de los equipos de protección personal, el tema de la gestión y la organización de los ambientes de trabajo, y además el temor de que esto pueda generar mucho recelo en el grupo de los trabajadores de la salud, y de esa manera reducir la ya limitada cantidad de recursos humanos que hay a nivel de la región. Sin embargo, estas informaciones que son oficiales, podemos tener ya aproximadamente 100.000 casos confirmados de infecciones en los trabajadores de la salud, lo cual nos demuestra que son cerca de 100.000 personas que están restando a la ya deficiente cantidad de profesionales. Esta cifra distribuida porcentualmente a nivel de los países, podemos decir que casi el 48% le corresponde a Brasil, el 23.5% a Canadá, el 15.3% a México, para todos los otros países de la región de América del Sur, casi el 13% y en mucho menor cantidad en los países del Caribe, que ustedes saben que tiene una población menor. En la distribución de los por edad y por sexo, lo que podemos ver es que como estaba esperado, la mayor cantidad de las infecciones se ve en la población de trabajadores de la salud activa, que va de 25 a 59 años. La cantidad reducida de aquellos que tienen más de 60 años es porque, como ustedes saben, la mayoría de los países han limitado o poner a estos profesionales en primera línea. Y lo que sí llama la atención es el otro grupo de 0 a 24 años que también tienen casos de infectados y creemos que esta cifra se debe a los nuevos graduados, los recién graduados o los estudiantes que fueron puestos para la atención de esta pandemia. Cuando vemos la distribución por sexo, tenemos una distribución muy similar en relación a la distribución de sexo en la población de los trabajadores de la salud, en donde en las últimas décadas fue incrementándose el número de trabajadores de la salud de sexo femenino y tenemos aproximadamente 70% de mujeres con aproximadamente 30% de hombres. Lo que sí es interesante agregar y que no está puesto allí es un estudio que se había hecho en una sola institución en donde la mayoría de los trabajadores de la salud que se infectan son enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de menor rango. Consideramos que quizás es debido a mayor hora de trabajo en contacto con pacientes que están con la infección en relación al número de profesionales médicos que tiene un número de horas de contacto más reducido. Por el otro lado, en el caso de factores de riesgo para la evolución de la enfermedad, lo que se pudo constatar es que efectivamente el componente edad tiene un peso muy importante, ya sea para que los casos se vuelvan a casos severos o que vayan hacia la mortalidad. El otro tema que yo creo que es muy importante resaltar aquí es de que la existencia de enfermedades neoplásicas o de cáncer, efectivamente también es uno de los factores que agrava la severidad de este cuadro, igual que la mortalidad. Y con respecto al tema de la mortalidad, hay que reconocer que los hombres mueren más que las mujeres. con respecto a las enfermedades prevalentes, es interesante ver que las dos enfermedades prevalentes más importantes que agravan los casos es el tema de enfermedades hepáticas y enfermedades renales, mucho más allá que las enfermedades pulmonares que hubiéramos pensado en un inicio. Dicho esto, creo que es muy interesante ver que los países después de la declaración de emergencia sanitaria a nivel internacional, así como la pandemia que fue en enero y en marzo, se comenzaron a organizar y se dio una respuesta con acciones críticas. Estas acciones críticas fueron puestas en tres pilares y de estos pilares, el tema de recursos humanos fue puesto en la columna o el pilar de salvar vida dentro del componente de servicios de salud, conjuntamente con salud ocupacional y salud mental. Además de los otros componentes, como por ejemplo, prevención de infecciones, el manejo clínico basado en evidencia y asegurar la cadena de suministros. En el otro pilar que está todo el componente de salud pública, de prevención y el cuidar a los trabajadores. Y de manera transversal estaba el seguimiento, el laboratorio y epidemiología. Sin embargo, cuando vemos todos los diferentes pilares, hay un componente de recursos humanos en salud que intervienen en ellos. Ante esta necesidad de responder a la emergencia, los países fueron buscando soluciones, dado como ustedes saben de que la región de las Américas es una de las regiones en donde donde hay un déficit importante de recursos humanos en salud. Y a medida que las autoridades y los países estaban dando o buscando soluciones, se pudo evidenciar las debilidades preexistentes de varios años y décadas previas, como por ejemplo, el tema de números insuficientes, informaciones insuficientes o desagregadas, en el tema de recursos humanos, había una debilidad en el liderazgo, la falta de articulación con los sectores educativos financieros, y también el componente de cómo fortalecer las capacitaciones y la formación continua. Sin embargo, hay que reconocer que las autoridades de muchos de los países, allí están algunos de ellos, trabajaron para ese fortalecimiento de la capacidad rectora, ya sea como autoridad nacional o como autoridades de los ministerios, con apoyo de las autoridades nacionales, para emitir nuevas regulaciones, decretos y normativas, que permitían una gestión para los recursos humanos en salud y dar la respuesta correspondiente a COVID. Y dentro de algunas de estas que queremos citar, es de que varios países declararon al COVID como una enfermedad ocupacional, lo cual permitía que para aquellos trabajadores de la salud que enfermaban, pudieran tener todo el seguro correspondiente y el seguimiento durante el periodo de enfermedad o inclusive después del apoyo familiar, si es que llegaban a fallecer. Por el otro lado, también hay que reconocer que a nivel del Caribe, se emitió el decreto de situación de emergencia. Y lo más importante e interesante, yo creo que es de que algunos países pudieron hacer acuerdos entre el sector público y privado para poder dar la respuesta correspondiente a esta situación particular. Por el otro lado, también creo interesante mencionar algunas acciones específicamente que hicieron los países para incrementar la capacidad de respuesta para esta movilización de recursos humanos de salud y poder hacer contrataciones del personal que estaba deficitario. Y allí podemos mencionar, por ejemplo, Cuba, que incorpora a más de 28.000 estudiantes para realizar pesquisas activas en las comunidades. El Salvador aumentó el contrato a 1.500 personales, si bien habían algunos temporales, incrementaron la lista de los contratos permanentes como estímulo. Honduras contrató a más de 600 y hicieron contratos fijos para aquellas personas que estaban en primera línea. México, como ustedes saben, es un gran país y tenía un déficit muy importante de recursos humanos. Emitió una convocatoria para 25.000 recursos humanos, de los cuales se llegó a cubrir 6.000 candidaturas. Paraguay, Panamá y otros también fueron aumentando el número de contratos y personas que pudieran dar respuesta. Y es interesante en el caso de República Dominicana, que contrata a más de 450 profesionales, pero de manera permanente para que al terminar la situación de COVID se pueda redistribuir a este personal en los establecimientos de referencia nacional. Igualmente, en los países del Caribe, incrementaron el número de personas mediante contratos. En Haití, es interesante que el número de contratos fue fundamentalmente orientado hacia los asistentes sociales. En los países del Caribe, la mayoría de estos países, que son países muy pequeños, y tienen mucha dificultad con respecto a la disponibilidad de recursos humanos, básicamente muchos de estos cuentan con personal de salud cubano, y para dar respuesta a esta situación, incrementaron a la brigada cubana que estaba llegando a sus países. Un tema muy interesante es el caso de Argentina, Chile y Perú, que emite decretos para la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero y que no tienen aún la reválida. Y este decreto fue de una manera excepcional y temporal, y básicamente estaba orientado a los médicos y enfermeras venezolanos que habían emigrado. Por otro lado, se emitieron decretos para que se pueda acelerar la graduación de residentes y estudiantes de los últimos años, para poder incorporarlos a los servicios de salud. Allí están algunos de los países que tomaron estas medidas. Y también es interesante ver que algunos países adoptaron la incorporación de incentivos económicos y no económicos ante esta situación de pandemia. Para el incremento de la capacidad de respuesta mediante la capacitación, es interesante mencionar que para todo lo que era la formación continua, se trabajó en el campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud, y en el último semestre se tuvo más de medio millón de personas matriculadas. De estos, más del 70% eran para acceder a los cursos de COVID. Lo que sí es interesante es mencionar que se abrieron más de 19 cursos en los últimos meses, y también hubo una reactivación muy importante de los nodos países del campus virtual. Y como tema que llama la atención es que ante esta circunstancia excepcional, se exacerba lo que de alguna manera se estaba introduciendo de manera progresiva, que es la telemedicina y telesalud. Aquellos profesionales que de alguna manera tenían riesgos de enfermar, fueron orientados para dar respuesta y participar y apoyar al sistema de salud y a los servicios de salud con telesalud. Y allí tenemos, por ejemplo, el caso de Brasil, que a través de una ordenanza establece de manera excepcional y temporal las acciones de telesalud. Paraguay, que incrementa todas las actividades de teleconsulta, diagnóstico, teleconsulta, interconsultas, fundamentalmente de salud familiar, el call center. En Perú, igualmente, hay un decreto que crea la Red Nacional de Telesalud y hay como una autorización especial del Ministerio de Salud para hacer las teleconsultas, las interconsultas, la teleorientación, el telemonitoreo, inclusive la prescripción de medicamentos. Y en el Uruguay también, a través de una ley que permite hacer el seguimiento al médico usando la agenda electrónica para contactar a los pacientes y resolver y dar indicaciones. Igualmente, se pueden comentar las diferentes acciones que van tomando los países. Es interesante, igualmente, aquí ver el caso de Honduras, por ejemplo, que ya estaba incrementando el sistema de telemedicina en 18 municipios con un proyecto de CERF y OPS. Y a través de esta situación particular, la idea es extender a más municipios que pueda acceder no solamente al tema de dengue y COVID, que era lo que estaban proyectando, sino que a todo lo que es la atención para el primer nivel de atención, como hipertensión y diabetes. Allí están los otros países, igualmente, que están trabajando con el tema de telemedicina y telesalud. Yo creo que los países han interpretado la importancia de una buena gestión de recursos humanos en salud y que esto se tiene que trabajar realmente con tiempo, ya sea para una respuesta en condiciones regulares o para responder a emergencias o, en este caso, de la pandemia. Y esperamos que esta situación, de alguna manera, sirva como para que realmente se pueda reactivar y fortalecer fuertemente el componente de recursos humanos para la salud. Muchísimas gracias, Héctor, y te paso la palabra. Muchísimas gracias, Mali. La presentación realmente enriquece de información a lo que venimos planteando. Muchas, muchas gracias por eso y por tu tiempo. Bueno, quiero anunciarles que el profesor Tomasina de la República Argentina de Uruguay ha tenido algunas dificultades técnicas, no está logrando ingresar a la plataforma, pero sí tenemos disponible su presentación, la que vamos a poner a disposición de todos ustedes tan pronto sea posible, para que también tengan acceso, además, de estas presentaciones que ya han escuchado y han presenciado, a la del doctor Tomasina. En los minutos que siguen, voy a aprovechar entonces la presencia de miembros del grupo organizador de este seminario, y quería entonces proponer al profesor Gabriel Acevedo de la Universidad Nacional de Córdoba, si es que quisiera expresar algunos comentarios acerca de lo que aquí se haya dicho, o algunas ideas respecto del proyecto que estamos intentando llevar adelante. Gabriel, si estás por allí, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias Héctor. En primer lugar, prestar nuestra satisfacción como Universidad Nacional de Córdoba y la Escuela de Salud Pública a la que pertenezco, estar siendo parte de este proyecto de colaboración que tiene por objeto poner en discusión para el análisis, para el intercambio de experiencias, de buenas prácticas, de los problemas y de los desafíos que genera la pandemia de COVID, especialmente sobre la gestión del trabajo, de la salud y la seguridad de los trabajadores de la salud. Desde ese lugar, en primer lugar, felicitarlos a Héctor, Nieto, a Ima, a Mateo, por la organización de este seminario, que nos ha permitido, nos está permitiendo acceder a presentaciones excelentes por parte de los panelistas. Va para ellos una muy especial felicitación. La verdad que ha sido muy enriquecedor escuchar las presentaciones del doctor Simón Edecillo, de la doctora Solén Arcegollier y de Malicho, que nos muestran un panorama de cómo está transcurriendo la pandemia y el efecto que tiene en especial sobre los servicios de salud y sobre quienes trabajan en ellos. Como mencionamos en el seminario anterior, en el primero de estos, compartíamos con varios de los ponentes la pandemia de COVID ha puesto en evidencia el conjunto de debilidades, pero también de fortalezas que tienen los distintos sistemas de salud y cuál es la situación que tienen sus trabajadores. En este sentido me parece realmente muy relevante y muy interesante la información, los datos que se compartieron respecto del impacto que está teniendo la pandemia sobre los trabajadores de salud, sobre el hospital médico, la enfermería especialmente, pero sobre el resto del equipo de salud también, con datos que nos llevan a la reflexión y nos hacen identificar cuál es la magnitud que tiene esta pandemia en su repercusión. Como bien se dijo, no solo repercute en términos de generar riesgos biológicos, sino también psicosociales, con alta carga de salud mental para los trabajadores de salud, además de la lamentable morbilidad y mortalidad que ha generado y que seguramente va a generar sobre quienes trabajan en el sector de salud. De manera que a partir de estos intercambios, de esta experiencia, surge claramente, y como ya lo mencionó el doctor Simón, la necesidad de impulsar proyectos que investiguen, que indaguen respecto de cuáles son efectivamente estos impactos, cuáles pueden ser, a partir de identificar los factores que están influyendo y que han influido en el impacto de la salud de los trabajadores, las mejores acciones, estrategias para minimizar esos efectos y fortalecer la capacidad de respuesta que tienen los servicios de salud. Hay un dato que me parece también muy interesante, que comentó Inmaculada al principio, que requiere indagación, que tiene que ver con el exceso de mortalidad que se estaría generando a raíz de las restricciones impuestas en los servicios de salud para afrontar la pandemia. De Malí me parece muy interesante lo que se señaló en relación al impacto que está generando en nuestra región, en la región de las Américas, que lamentablemente por estos días ya va a ocupar el lugar central en cuanto a la evolución de la cantidad de casos y la repercusión que tiene sobre los trabajadores de salud. Según la diapositiva mostrada, estaría en el orden del 17%, pero como bien ella lo señaló, seguramente esa cifra, muy posiblemente esa cifra esté subestimada, tal vez el impacto sea aún mayor. En definitiva, el reconocimiento de la situación en países europeos, que tienen ya otro estadio en cuanto a la evolución de la pandemia, y lo que está pasando en nuestra región nos da mayores elementos de valoración para poder identificar cuáles son las áreas de gestión que son críticas y que hay que seguir actuando, y también posibles líneas de colaboración, de investigación y de formación en el campo de salud y seguridad de los trabajadores. Así que desde ese lugar yo cierro mi comentario, agradeciendo nuevamente la posibilidad de participar y de ser parte de este grupo colaborador, al doctor Rosales, al doctor Torres, al doctor Díctor Nieto, y que como claramente lo dijo Héctor, contar con la aval, el acompañamiento, el respaldo de la Asociación Panamericana de la Salud en todo este proceso es realmente muy significativo. Así que, muy buenas tardes, muy buenos días para todos, y cierro aquí mi presentación, mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gabriel Acevedo. Me acabas de anunciar que el doctor, el profesor Fernando Martín, al fin ha logrado contactar, y la verdad es que sería muy interesante poder escucharlo. En todo caso, me dicen que es posible que, aunque no veamos su imagen, si vamos a escucharlo y podemos ver su presentación. En todo caso, si eso es así, me lo confirman, por favor, Iván o Mali, quienes estén a cargo de la plataforma, por favor. Sí, le hemos habilitado el micrófono al profesor Fernando. Vamos a intentar hacer la comunicación y voy a estar avanzando su presentación en pantalla. Y bueno, entonces, si usted nos hace el favor de poner la presentación del doctor Tomasina, y vamos a escuchar al profesor Fernando Tomasina. Mientras ponemos la presentación, voy a presentarlo. El profesor Fernando Tomasina es el jefe del Departamento de Salud Ocupacional de la Universidad de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, de la República Oriental del Uruguay. El doctor Fernando Tomasina es alguien que ha trabajado intensamente durante muchos años en el campo de la salud de los trabajadores, y orgullosamente comparto con algunos de nosotros la especialización en medicina del trabajo, y ha sido recientemente decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, lo cual nos ha llenado de orgullo a quienes lo conocemos y conocemos de su trabajo. Fernando, si nos estás escuchando, yo dejaría el micrófono para que en todo caso nos cuentes tu visión del problema. Bueno, buenos días. Espero que me estén escuchando. ¿Sí? No sé si... Sí se te escucha perfectamente, Fernando. Bueno, disculpen, la verdad es que estoy con un nivel de estrés tecnológico al extremo. No funcionó adecuadamente mi computadora y, bueno, eso fueron algunas dificultades. Primero, agradecer realmente la invitación. La actividad como tal, los trabajadores de la salud son centrales en todo lo que es la estrategia de combate a esta pandemia, y sin duda que el cuidar la salud de los trabajadores forma parte esencial de lograr el cuidado de la población en su conjunto. ¿Me pueden pasar la diapositiva siguiente? Como mencionaba, la complejidad ya de por sí de las condiciones y medio ambiente de trabajo supone que el abordaje de los temas en este marco de la pandemia una adicional, digamos, como tal, a la ya compleja gestión de la salud de los trabajadores y del trabajo de los trabajadores. Porque, de hecho, las condiciones y medio ambiente de trabajo en el sector salud son realmente de multiplicidad de exposición a diferentes factores de riesgos laborales, a lo que se suma en este tema la atención, que significa la asistencia en el marco de una pandemia en donde todos estamos aprendiendo y realmente el conocimiento como tal de la situación es día a día y aumenta de alguna manera en forma exponencial la atención ya propia de la actividad en el sector salud. La siguiente. Realmente la situación yo creo que debemos pensarla más allá del fenómeno biológico, porque sin duda es un riesgo biológico, es una enfermedad infecciosa que tiene la consecuencia sobre todo de la alta contagiabilidad en la población y la saturación de los servicios de salud. Pero por otro lado tiene un impacto sin duda en la salud mental. Ya han sido mencionados por los expositores anteriores el impacto que ha tenido en la salud mental de la población en general y de los trabajadores en particular. El trabajador de la salud en particular ha sufrido esta consecuencia. Hay bastante evidencia ya a pesar del corto tiempo de publicaciones en donde se observa ese impacto. Y yo diría además porque el trabajo es un generador de subjetividades también está generando nuevas subjetividades. Este distanciamiento físico que muchas veces es distanciamiento social está generando situaciones que en el futuro quizás lo tengamos que tener presente en la población en general y en la de los trabajadores. Y por lejos el otro tema es el riesgo social, desocupación, precarización, nuevas formas de trabajo, las propias modalidades que hoy estamos usando generan nuevas realidades que también tienen que ver con este factor de riesgo que excede claramente a lo biológico y estamos frente a un fenómeno más complejo. El riesgo biológico sin duda, el siguiente, ya el editorial del Lancet lo mencionaba en mayo, el número de muertes que impacta en trabajadores que están en plena actividad, trabajadores de la salud, ahí dan datos generales pero que hablan de lo que significa del punto de vista de la salud en los trabajadores. Siguiente, el riesgo en el trabajo en la salud sin duda que es en general moderado, alto o muy alto para la transmisión del COVID-19, para la enfermedad como tal, para la transmisión del SARS. La realidad es que hay áreas del trabajo en salud que son de alto o muy alto riesgo como lo clasifica la OSA en relación básicamente a la atención directa con el paciente, áreas de atención COVID-19 y aquellos lugares o aquellos lugares dentro del personal de salud que existe además la posibilidad de la generación de aerosoles en donde obviamente la transmisibilidad es bastante más alta como tal. Siguiente, mencioné que los trastornos en el impacto de la salud han sido importantes también en el área de la salud mental y quiero destacar en particular los trastornos de ansiedad, angustia, alteraciones del sueño, depresión, depresión, reactiva, síndrome de burnout, trastorno de estrés postraumático como los elementos más claros que aparecen en varias de las publicaciones científicas en relación al impacto en la salud del trabajador. Siguiente, el impacto también social. Son varias las publicaciones que mencionan ya. Esto obviamente tiene también una repercusión en los trabajadores de la salud en la medida que los factores sociales determinan también nuevas demandas que hacen al trabajador muchas veces enfrentarse a situaciones que desbordan sus capacidades. Siguiente, en nuestro país, bueno, nuestro país es un país con un territorio pequeño de 176.000 kilómetros cuadrados, de una población no más de 3 millones y medio de habitantes con una mediana ocupación, densidad poblacional de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Siguiente, ¿qué ha pasado en nuestro país? Bueno, desde el 13 de marzo que se declaró la emergencia sanitaria, el país ha tenido una respuesta muy rápida a la situación. El gobierno asumió rápidamente, con amplio consenso de todos los sectores, la necesidad de tomar medidas urgentes, rápidas, de control, aunque ha sido básicamente siempre desde una perspectiva más bien voluntaria, de generar la responsabilidad por parte de los propios, de la población en su conjunto. Se tomaron medidas a nivel del Sistema Integrado Nacional de Salud, se generaron espacios y recursos destinados para la asistencia particular de los pacientes a ser asistidos, y la realidad es que al 22 de junio tenemos una incidencia acumulada estimada en la población general de 20.3 por 100.000 habitantes, es decir, uno de los valores más bajos dentro de la región y del mundo en este momento, con 882 casos confirmados, 815 ya se recuperaron, 25 fallecimientos, en el día de ayer hubo un fallecimiento, ayer falleció uno más, es decir, de la población, 26 en este momento. Hay cuatro pacientes en cuidados intensivos que hablan de que la realidad de la pandemia en el Uruguay se encuentra con niveles de control importante. Ha habido un trabajo muy selectivo del estudio, análisis de cada brote que han existido, uno primero vinculado a un evento social, luego ocurrieron otros en relación a servicios de salud, y los últimos están vinculados con la frontera, que es una frontera muy extensa con respecto al Brasil. Ha existido un importante procesamiento de test que están en el orden de los 60.000, que para la población como tal del Uruguay es muy importante el número de testeo que se ha hecho. Siguiente. Bueno, la situación no ha sido distinta en cuanto al comportamiento, la mayoría son casos leves, los moderados han estado en el orden del 9% y los severos han estado en el orden del 4%. Siguiente. ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud en particular? Bueno, el Uruguay tiene aproximadamente un millón y medio de población ocupada, de ese un millón y medio, 136.000 trabajadores corresponden al sector salud, es un sector importante dentro del sector productivo del país. La estimación de 172 profesionales de salud por 10.000 habitantes, aproximadamente son unos 57.000 profesionales, entre médicos, licenciados en enfermería y otros licenciados y técnicos como tal. Siguiente. El impacto en los trabajadores de la salud de los 882 casos, 125 trabajadores correspondieron a trabajadores de la salud, el 14.5%. Ha existido un fallecimiento correspondiente a un médico, al inicio de la situación de emergencia sanitaria, y 107 están en recuperación y están recuperados y hay 17 casos activos. Siguiente. La incidencia estimada, comparando la población general, no, población general separando a los trabajadores de la salud, es de 22.8 por 100.000, mientras que la incidencia acumulada en el personal de salud es de 91.6 por 100.000, lo que hace una razón de la incidencia de 4 puntos. Es decir que, sin duda, la población de los trabajadores de la salud, en un marco de un control básico, digamos, de la situación epidemiológica en la población, con las medidas que se fueron tomando, sigue siendo igual indicativo de que el personal de salud es personal que tiene un riesgo adicional al resto de la población. Siguiente. Existieron algunas dificultades, algunos planteos al inicio, sobre todo vinculado con disponibilidad, hay una encuesta del sindicato médico que fue realizada, una encuesta de conveniencia entre el 4 y el 14 de mayo, en donde existían algunas dificultades sobre los equipos de protección personal, y en particular, y yo creo que lo más interesante, es la percepción del colectivo en cuanto a la necesidad de una formación y entrenamiento sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal. Digo esto porque esto fue mayo, y sin duda, fue el inicio de mayo, sin duda esta encuesta refleja algo que se fue corrigiendo claramente, porque, insisto, hubo una decisión, una voluntad muy centralizada de generar capacidades adecuadas al personal de salud en general. Siguiente. ¿Qué fortalezas ha tenido el Uruguay, por lo menos desde nuestra visión, en cuanto al control hasta ahora del COVID-19, y también, en definitiva, estos resultados benefician también a la población de riesgo, como es el personal de salud? El Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud que ha estado fortalecido, y que realmente, con un fuerte desarrollo del primer nivel de atención, que permitió asistir en este marco, en forma oportuna, evitando también la aglomeración en los centros de salud hospitalarios. Una fuerte inversión en educación e investigación en las últimas décadas, tanto en la Universidad de la República, en el Instituto Pasteur Montevideo, en la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la UTEC, la Universidad Tecnológica, son elementos que, en esta pandemia, y por decisiones que se tomaron, la ciencia y el espacio científico profesional estuvo espacios para ser oídos, en cuanto a las medidas que fue tomando el gobierno. Importante desarrollo de la TIC, que ha permitido, de alguna manera, una serie de actividades en formato virtual, ha permitido que, a nivel laboral, digamos, el distanciamiento social fuera efectivo, manteniendo determinadas actividades como tal. Y un espacio que, para el espacio de trabajo, y en particular para la salud de los trabajadores, muy importante, es la existencia de espacios de negociación tripartita y bipartita, porque habilitaron la elaboración de protocolos de salud y seguridad en el marco de la negociación y el acuerdo y la participación de los distintos actores, empleadores y trabajadores. Siguiente, hubo una serie de medidas que tomó el gobierno, como dije, muy rápidas, de declaración del estado de emergencia sanitaria, de cierre de la actividad presencial educativa, aunque tuvo una fuerte presencia a la virtualidad en todos los niveles, gracias también al desarrollo tecnológico de la información y la comunicación. Se ampliaron una serie de medidas, sobre todo en el sentido de que todo lo que podría ser realizado a distancia, en teletrabajo, se habilitó el mismo. Se otorgaron subsidios a distintos sectores, de acuerdo a la complejidad y las necesidades, pero en particular en el sector salud, incluyendo también a personal no dependiente de la salud. Siguiente, esto se reflejó en dos decretos que tuvo el ministerio, que permitieron lo que comentábamos, la confección de protocolos en coordinación en las áreas bipartitas de seguridad, así ocurrió a lo largo de todo el sector salud en particular, pero también en otros sectores de la producción. Siguiente, se consideró ampliar el concepto de enfermedad profesional a los trabajadores de la salud, tanto médico como no médico, dependientes o independientes, pero incluyó solamente al sector mutual dentro del sistema nacional integrado. Nosotros consideramos también que es una oportunidad de pensar también en el impacto en la salud mental, porque en los trabajadores de la salud, sin duda, ese es el otro gran riesgo a los cuales estamos expuestos como trabajadores en el sector. Siguiente, mencioné la importancia que ha tenido en el país la decisión de escuchar y de respaldar las medidas, más allá que son medidas políticas, obviamente, la opinión del asesoramiento científico para la toma de decisiones en el más alto nivel ejecutivo, esto es algo también que distingue, yo lo entiendo así, en el contexto a veces internacional y mundial, que no siempre ha ocurrido. en ese sentido se constituyó un grupo de asesoramiento honorario en el área científica, de asesoramiento con distintos espacios, pero uno en particular en salud. se han generado técnicas de diagnóstico a partir de convenios con el Instituto Pasteur y Montevideo y la Universidad de la República, que han permitido tanto el estudio del genoma de los virus que están circulando en el país, como la capacidad a aumentar claramente la capacidad diagnóstica, en particular la técnica de PCR, el diseño y la fabricación de distintos equipos, hasta también en kit de diagnóstico, y el montaje también de áreas de diagnóstico en otras áreas, en otros lugares del país. Esto creo que sin duda es un elemento de lo más interesante. Siguiente. ¿Qué otros aportes? Desde la UDELAR ha participado en el ciclo de debate sobre pandemia, con distintos actores sociales, que han reforzado algo que se mencionaba, la necesidad de que los actores, y en particular los trabajadores de la salud, tengan confianza, tengan cierto grado de certidumbre, y en ese sentido creo que ha sido muy importante la participación de la UDELAR a través de los ciclos de debate. También el proyecto ECO, de la Facultad de Medicina de la UDELAR, con ciclos de teles clínicas, con enfoque multidisciplinario, con participación de las cátedras de infectos, de epidemiología, de salud pública, de la salud ocupacional, de salud mental. Creo que han sido todos, desde una lógica, con participación de la Facultad de Enfermería, importante, en cuanto a la difusión y el conocimiento de las medidas de prevención. Las sociedades científicas, las cátedras y los departamentos, han articulado muy bien con el Ministerio de Salud Pública, y han permitido la elaboración de protocolos, guías clínicas y documentos que han ido orientando las acciones en el sistema en su conjunto. Yo, por último, la próxima, quería decir que de alguna manera esta situación que, como ha mencionado el profesor Rady, que es científico, docente de la Universidad de la República de la Facultad de Medicina, que está liderando el grupo de asesor honorario científico, estamos en una situación de estabilidad, pero que tenemos que mantenernos en esta alerta, en este trabajo permanente, y en particular en el personal de salud. El último brote ocurrió en la frontera, cerca de la frontera con Brasil, tenemos ciudades que son binacionales, tenemos bastante vida común, social, digamos, y impactó en los trabajadores de la salud, en particular el último brote, lo que habla de que tenemos una necesidad de reforzar las medidas preventivas, promoviendo la capacitación, y acompañado siempre de la participación de los trabajadores, el empoderamiento de estas técnicas y de la forma con que prevenimos nuestra, prevenimos y cuidamos la salud de nosotros y de aquel compañero que integra es central. La forma óptima de prevenir esta transmisión es justamente usar de una combinación de medidas preventivas, organizacionales, físicas y el uso del elemento de protección personal y además atada al nivel de riesgo. Esto ha sido la lógica con que se han elaborado los protocolos en donde han participado distintas cátedras, departamentos y sociedades científicas, conjuntamente obviamente con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Trabajo en el marco de lo que son los espacios del Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo. En particular en salud han ocurrido esa misma lógica. El uso de los elementos de protección personal y el entrenamiento para el control de las infecciones sin duda están atados y hay varios estudios que también lo muestran asociados con la disminución del riesgo de infección. En ese sentido ahí hay una línea de trabajo. Y por último creo yo que no podemos desconocer este aspecto del impacto en la salud mental y la necesidad de desarrollar políticas en el sentido de mejorar el bienestar en el manejo sobre todo del estrés laboral frente a las situaciones de salud que tenemos. La última si no me equivoco la última es agradecer a los participantes y pedir la disculpa de caso por las dificultades tecnológicas que tuve a la hora de la presentación. Gracias. Fernando muchísimas gracias por tu presentación por el esfuerzo y por el estrés al que te hemos sometido esta mañana pero por suerte hemos podido compartir este espacio y por lo menos desde mi punto de vista muy valioso en tu aporte y en tu experiencia. Nos quedan algunos minutos no muchos y habrá quedado pendiente algunos comentarios de parte del grupo organizador allí el doctor Rubén Torres si todavía estás por aquí Rubén no sé si tienes oportunidad de darnos alguna de las opiniones respecto a esto por favor. Sí Héctor muchas gracias buenos días buenas tardes a todos y todas simplemente felicitar a los expositores que nos han dado claramente creo un aspecto un panorama interesante de una debilidad consecuente de nuestros sistemas de salud en la región de las Américas que vemos también que en algunos casos impacta también en los sistemas de los países más desarrollados y que es de alguna manera el olvido el quitado de la agenda del aspecto de la gestión del trabajo de los trabajadores de la salud y de su seguridad hemos abundado quienes trabajamos desde hace muchos años en este campo en el tema de la capacitación de nuestros trabajadores de la salud en temas de su distribución en el tema de sus desequilibrios pero hemos puesto creo menos esfuerzo y esto representa una debilidad y un error del cual me siento copartícipe en el tema de la gestión del trabajo las condiciones laborales las condiciones de seguridad de esos trabajadores y creo que la pandemia ha ayudado para mostrar esta situación como lo han expuesto muy bien los ponentes hace algunos minutos y para no perder demasiado más tiempo simplemente en nombre de todos los que coorganizamos el grupo que coorganiza esta actividad la Universidad Nacional de Córdoba en el nombre de Gabriel la Sociedad Científica de Medicina Salud y Seguridad en el Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires en el nombre de Héctor la participación de Carlos Rosales profesor nuestro en la Universidad de Salud reafirmamos de alguna manera el compromiso de nuestra pasión y nuestra decisión de seguir trabajando en este tema desde todos los campos desde el campo de la capacitación el campo de la información y en la continuidad del trabajo para mejorar las condiciones de salud y de trabajo de todos quienes hacen que nuestra vida sea mejor todos los días cuidándolos muchas gracias muchísimas gracias Rubén clarísimo el mensaje y el concepto Carlos Carlos Rosales el doctor Carlos Rosales si todavía estás aquí en la sala y creo que sí yo te pediría entonces que también expresaras tus opiniones y tus comentarios a partir de lo de lo que hemos escuchado lo que hemos visto bueno muchas gracias me sumo a las felicitaciones y agradecimientos de Rubén Torres yo creo que este seminario complementa el anterior y nos permite tener una panorámica global del tema y en el caso de hoy creo que se han tocado puntos bien importantes en la sesión anterior en Inmaculada hablaba del deterioro previo de los servicios producto de políticas de salud erráticas y hoy también la doctora Sego Len habla de un deterioro previo de los servicios que nos hace pensar que hay cuestiones que en realidad la pandemia las ha traído o las ha magnificado y son los temas y también el doctor Tomasín ahora hace referencia los temas de exclusión social el deterioro de los servicios la precarización del trabajo son temas que en realidad en este contexto de pandemia donde se exacerban las necesidades quedan más claras más de manifiesto en sus diferentes manifestaciones eso es lo primero lo segundo rescato mucho la presentación del doctor de CIO sobre todo porque él se aventura a hablar de todo un tema de gestión del trabajo vinculado a la organización al manejo del control de riesgos en la organización del trabajo él hace referencia a esto que le llamaba ruta limpia ruta sucia pero también a la gestión del trabajo en términos de organización de horario de temas y también incluye el tema de el concepto este de trabajadores frágiles es decir tener o hacer un análisis de la perspectiva del enfoque de riesgo de la salud de nuestros propios trabajadores ante una pandemia de esta naturaleza me parece que ese tema es central porque tiene que ver con toda la parte de organización del trabajo también se hizo referencia y esto también lo planteó la doctora en el tema del tamizaje la necesidad de tener claro cuál es la gestión de la enfermedad en el staff durante la crisis el tema de analizar y tener claro el tema de cuánto esto está generando sufrimiento en el trabajo y el tema del sufrimiento en el trabajo si ustedes observan la consecuencia directa y que la han levantado todos los ponentes tiene que ver con la salud mental de los trabajadores hoy más que nunca queda de manifiesto que abordar la salud mental de los trabajadores como una enfermedad ocupacional que tiene un peso muy grande en el personal es importantísimo y digo esto porque hasta ahora como que se había dejado un poco fuera y solamente hablamos del tema del burnout y algunas cuestiones muy específicas pero ahora en todos los ámbitos empieza a resaltar el tema de la salud mental incluso en la población porque también en la población tenemos gente que tiene más de tres o cuatro meses de cuarentena que está encerrada y empieza a tener patologías también vinculadas con el encierro con el aislamiento entonces creo que ese es un elemento central que todos recuperan y levantan la doctora Cho incluye el tema de la necesidad urgente que tuvieron muchos países de la ampliación de personal yo hago la salvedad que el tema de la ampliación es un tema largamente discutido donde la ampliación muchas veces está vinculada también a procesos y formas precarizadas y cuando digo precarizadas no solo me refiero al tipo de contrato sino también al aseguramiento de ese personal y de las consecuencias que puede tener desde el punto de vista precisamente de la salud mental y de otros y aún del riesgo de muerte ese es un tema también importante y también quedan otras experiencias que ya fueron debatidas el tema de por ejemplo la capacitación del personal a mí me gustaría a mí me gustaría o me parece que uno de los temas centrales en esto tiene que ver más con la capacidad de comunicación de riesgo es decir incluir la visión que muchas veces la tenemos desde la epidemiología y de la vigilancia de saber comunicar los riesgos porque en muchas encuestas lo que queda claro que aún nuestros propios trabajadores han tenido falta de información de cómo manejar el tema y por último también quisiera rescatar que a veces Tomasina planteó una cuestión que me parece muy importante que es el tema de que la forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas es decir las organizacionales las físicas y el uso de equipos de protección según nivel de riesgo y yo le agregaría también con énfasis en aquellos grupos profesionales dentro de la salud que también son excluidos muchas veces esta prestación de servicio o por lo menos esa preocupación está solamente vinculado al trabajador que está en contacto directo con el paciente pero no tenemos el mismo cuidado con aquel personal que hace trabajo de campo y si ustedes se dan cuenta por lo menos en la región de las Américas los modelos que más han funcionado son aquellos que han estado haciendo el pesquisaje activo en la comunidad el que han vinculado fuertemente la vigilancia con la atención primaria de salud esos serían mis comentarios nuevamente agradecer a todos han surgido algunas preguntas ahí del auditorio creo que algunas las podemos contestar otras quedarán para también tomarlas en futuras aventuras de esta naturaleza paso la palabra muchas gracias bueno muchísimas gracias Carlos también por tus apreciaciones y comentarios absolutamente valiosos y pertinentes yo quisiera también volver a pasarle el micrófono la palabra a Inglaterra para ir cerrando ya este seminario en función de ser cumplidores con los compromisos de los tiempos Inma te paso el micrófono luego escuchamos tu palabra muchas gracias Héctor bueno yo volver a agradecer la participación a todas las personas que estamos asistiendo de forma directa en este seminario me ha parecido unas presentaciones excelentes estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Rosales que lo planteado en este seminario complementa el seminario anterior me parece que la información que hemos tenido tanto sobre las limitaciones como el marco donde se está produciendo esta gestión de seguridad y salud en el trabajo pues es muy completa nos da pie a a comenzar con un proceso de reflexión muy profundo sobre qué cosas podríamos ir recomendando qué líneas estratégicas se podrían ir desarrollando no quiero tomar mucho tiempo estoy creo que el doctor Carlos Rosales ha cerrado muy bien con la incorporación de puntos estratégicos de cada una de las presentaciones estoy muy de acuerdo con lo que plantea simplemente compartir una pequeña inquietud que tiene que ver con el hecho de que tal y como se ha planteado el doctor Tomasina en su última intervención creo que ha sido clave está haciendo clave en la gestión de la pandemia por parte de Uruguay el adoptar medidas ajustadas o vinculadas a los niveles de riesgo esto significa entre otras cosas que es muy importante tener la posibilidad de evaluar cuáles son los factores de riesgo y dónde se están dando los principales problemas me inquieta algo que ha comentado antes la doctora Amali en relación a la ausencia la dificultad para conseguir los datos de cómo está afectando esta situación a los profesionales yo creo que es muy importante que podamos tener sistemas de información adecuados y que desde luego sean de calidad sean fiables y que nos ayuden a conocer información clave para poder plantear recomendaciones para conocer exactamente dónde están las principales debilidades y factores de riesgo y también desalto en este sentido algo que han comentado otros panelistas que tiene que ver con escuchar a los profesionales también darle voz a esos profesionales en este sentido de estar con iniciativas como la del observatorio de sustituimiento o alguna otra iniciativa propuesta del doctor Simón de Sion que tiene que ver con la escucha a esos profesionales sobre todo cuando nos encontramos en el caso de la salud mental con prevalencia de problemas de salud mental tan altas como las que tenemos y nada más simplemente agradecer la participación y también la oportunidad de participar en esta iniciativa que me parece muy útil y bueno continuar con el poner a vuestra disposición para continuar con este interesante trabajo de iniciativa muchas gracias muchas gracias Inma y la verdad es que estamos perfectamente sobre los tiempos comprometidos hay efectivamente algunas preguntas que revisando creo han sido ya respondidas a la luz de las presentaciones alguna pregunta referida a las cuestiones conductuales ameritarían probablemente un nuevo seminario pero creo que las presentaciones han dado ya tratamiento a cada uno de estos temas las presentaciones van a estar a disposición de todos los participantes tan pronto como podamos a través probablemente del campus la página de nuestra sociedad de medicina salud y seguridad en el trabajo también va a poner a disposición las presentaciones que aquí se han exhibido yo simplemente y a modo de conclusión o de cierre quería destacar la trascendencia que la salud de los trabajadores y la gestión de la fuerza de trabajo adquiere en el sistema de salud el sistema de salud como todos sabemos es un sistema mano de obra intensiva es absolutamente interesado brindar servicios a la población sin personas que den servicios esas personas requieren que cuando se planifica el servicio de salud cuando se organiza el trabajo en el servicio de salud también se piensen las personas que trabajan en el sector salud solamente de ese modo lograremos el objetivo de mejor acceso de salud a la población mejor acceso a los servicios de salud mejor acceso al derecho a la salud pero también garantizar el derecho a la salud en relación al trabajo de los trabajadores del sector de salud la idea la idea es que los trabajadores en buenas condiciones no solamente no enfermen sino que logren la satisfacción en el lugar de trabajo mejor la calidad de los servicios a la población no podemos hablar de seguridad del paciente sin hablar de condiciones de trabajo no es posible pensar la seguridad de los pacientes sin pensar la organización de la fuerza de trabajo la asistión de la fuerza de trabajo y el abordaje el control de los riesgos que ponen en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores al final entonces una apelación a seguir trabajando en el campo de la gestión del trabajo y la salud y la seguridad de los trabajadores como un instrumento clave para la mejora de la salud pública el acceso de la población a los servicios de salud y por sobre todas las cosas la garantía de que el trabajo no le cueste la vida a quien lo ejecuta cierro entonces agradeciendo profundamente a cada uno de los participantes al profesor Simone Lecío a Segolem Salida Garé a Mali Cho a Fernando Tomasina a mis compañeros de grupo de organización en este sentido Carlos Rosales Gabriel Acevedo Rubén Torres los colaboradores y colegas de la sociedad científica de medicina salud y seguridad en el trabajo el doctor Don Aguñanqui que nos ha estado acompañando en todo este proceso y muy profundo y especialmente un agradecimiento a Mali Cho por acercarnos y permitirnos el apoyo y el acompañamiento de la organización Panamericana de la salud nos ponemos a disposición seguimos en contacto trabajando en este campo y muy próximamente seguramente reuniéndonos para alguna otra actividad muchísimas gracias tengan todos muy buenos días gracias gracias Gracias.